Por medio de la pasión del Hijo de Dios hemos alcanzado la salvación. Meditar con devoto recogimiento y piedad en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor es un compromiso sincero por alcanzar una profunda y continua conversión interna. Oremos. Dios, Padre nuestro, que la luz de tu gracia ilumine nuestra contemplación y oración. Al recorrer las estaciones del camino de la Cruz de Tuís, concédenos por pareja para saber avanzar siempre en las huellas de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Primera estación. Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús en el huerto de los olivos. Jesús en el huerto de los olivos. Jesús en el huerto de los olivos. ¡Gracias! en tierra pidiendo que si era posible se alejase de aquella hora. Y dijo, Ata, padre, tú lo puedes todo, aparta de mi historia, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que yo quiero. Bueno, Pablo. Gracias. 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 Reza, antes que la otra. Gracias. 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 Aguantamos el costero izquierdo, por favor. ¡El costero derecho, por favor! Y, de atrás. ¡A la derecha, a la derecha!